...sobre la pasarela, todas las ganadoras y futuras reyes. Gracias a los padres y familiares por confiar en nosotros y prometemos seguir brindeando show de esto para estas jóvenes también. Con la música de Jay Ignacio Barreiro y el audio de la viola Producciones, de la viva Gustavo Pireiro. Recibimos, despedimos con un fuerte aplauso a las chicas antes de que el jurado determine quién es Minimis Turismo 2013.